Música Mi nombre es Gabriel Ortiz, soy de Manu Guayabo, practico la academia de otro nivel, sobre todo en 2021 y soy de nacimiento del primero de abril de 2005. Mi mamá se llama Maribel Ascencia, se dedica a trabajar en la escuela, limpiando. Mi mamá se llama Manuel Ortiz, se dedica a un taller de desarrollador y pintura. Mi mamá se llama Marolín Ascencia, tiene 26 años de edad. El otro se llama Omar, tiene 25 años de edad. Y el otro se llama Nairobi y tiene 20 años de edad. Fui de la Liga Atlético de Palabé, empecé a jugar pelotas a los 5 años. Mi futuro fue llegar a los 12, seguir jugando a los 13, vino a otro nivel. Y ahora, sigo aquí. Yo no hice una escuela en Palabé, de adolescente, entonces en el Santo Domingo, el primero de bachiller. El deporte me gusta para ayudar a mi familia. Todo el tiempo que yo veía televisión en mi casa con mi papá, pelota, me gustaba siempre. Yo le decía a mi papá que me lleve el play. Y de ahí me fue gustando y gustando, hasta donde estoy ahora. Me gusta la forma de machado, cómo juega, la facilidad de la para la bola, y el tiro que le hace, que me gusta, porque siempre tira al medio. También trabajo mucho mi habilidad de la pierna. Me gusta mucho roba base, para deslizarme, todo eso también. Yo le desafío que me tiren por el medio, porque había quien es que aportir ahora mismo. Yo soy JDB y tú, ¿qué? Mi nombre es Luis Ramírez, soy presidente de la Academia Otro Nivel, la cual está ubicada aquí en Santo Domingo Oeste, en la autopista San Isidro, exactamente en el sector Alpe 4. Eso está detrás de la zona franca de San Isidro. Para todos los equipos que quieran venir a guardar a nuestros prospectos. Están las puertas abiertas. Capital D, me lleva mi mano a la edad de 13 años también. ¿Qué veo en él? Un muchacho que juega un juego explosivo. Su velocidad de pierna, su velocidad en el bate. En la hora de dominar los fundamentos del juego, ya que viene jugando béisbol desde muy niño. Y esa es su pasión y entrega. Un pelotero de cinco herramientas. Yo comparo a Capriol T con Javi Baez. Un jugador explosivo que todo lo que hace, lo hace fuerte y a la misma vez lo hace fácil. A la hora de ir a la defensa, a la hora de ir al bate. Un swing rápido. Y cuando llega a la base, eso es carrera. Cuando llegó a la base, a robar base, y te... Capriol T un pelotero que hace 6-4 en la 60. 60. Pero a la hora de correr la base, la corre mucho más rápido de ahí. Capriol T viene siendo una liga como de Javi Baez con Francisco, con Lindor. Así una mezcla de esos peloteros que hacen la cosa fuerte, pero a la misma vez la hacen fácil. Capriol T va a hacer, en cualquier alineación, un segundo o tercer bate. Que toda la genera situaciones. Y que ningún picho va a querer ver a Capriol T en la base. Y también va a ser un pelotero que te va a generar poder. J.D.J.D.J.D.B. 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. J.D.J.D.J.D.J.D.J.D. ¿Cómo empezó elچortionista? Mery, sáquela por ahí. bien voy voy vamos 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 ¡Vamos! ¡Ay, sí! ¡Voy amarillo a flolo que tú sabes! ¡Aí, sí! ¡Hey! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Aigar, agar! ¡¡Bárbaro! ¡Una!